Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Enfermería. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se pone a un paciente medicación nebulizada. Para poner medicación nebulizada, es decir, por vía inhalatoria, necesitamos un dispositivo que es el nebulizador, que es este aparato que tengo aquí. Este aparato lo que hace es transformar el fármaco líquido, que se suele echar un poquito de suero fisiológico, en microgotas que se mantienen en suspensión por el aire. Entonces el paciente puede inhalarlas y llegar al tracto respiratorio más fácilmente, donde es donde el fármaco actúa. Los fármacos más usados para administrar vía inhalatoria son tres. El primero de ellos es el salbutamol, el segundo de ellos es el bromulipratropio y el tercero la uvesonida. Vamos a ver más tranquilamente y con más detalle cada uno de estos fármacos. Y el primero de los tres fármacos más utilizados para nebulizaciones es la uvesonida. La uvesonida es un glucocorticoide que se utiliza vía inhalatoria para el asma a largo plazo y la enfermedad de EPOC. El salbutamol es otro fármaco utilizado para nebulizar. Es más bien conocido con el nombre comercial bentolín y es un agonista beta-2-adrenérgico que se utiliza para el asma, EPOC y broncoespasmo. Y por último tenemos el bromuro dipratropio, también conocido como atrovein en su nombre comercial. Este tipo de fármaco es un medicamento anticolinérgico y es un gran broncodilatador que se utiliza para el asma y el EPOC. Ahora vamos a explicar los materiales que se necesitan para preparar y cargar la medicación nebulizada. Vamos a ello. Vamos a contaros cuáles son los materiales que necesitamos para poner una nebulización a un paciente. En primer lugar, siempre con cualquier técnica enfermera utilizaremos unos guantes de nitrilo o látex. También utilizaremos una jeringuilla de 2,5 o 5 cc de capacidad, es indiferente. Una aguja de carga, que es la gordita. Unas gasas de algodón, suero fisiológico para mezclar con la medicación y lo más importante de todo, el nebulizador. En primer lugar, antes de cualquier técnica, es importante una cosa, ¿sabéis cuál es? Lavarse las manos, ¿vale? Voy a lavarme las manos y vengo. Ya me he lavado las manos, ¿qué toca ahora? Ponerse los guantes, siempre guantes, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa. En enfermería hay que protegerse bien. Vale, ya tenemos los guantes puestos. Pues vamos a proceder con la preparación del nebulizador. Cogemos la jeringa y la abrimos, ¿vale? La dejamos preparada aquí. ¿Veis que no la saco del todo? Porque la jeringa está estéril y así no la contaminamos. Lo mismo hacemos con la aguja. La dejamos aquí preparada. Abrimos el nebulizador. ¿De acuerdo? Que es este aparato de aquí. Voy a explicar cómo funciona el nebulizador. Vamos a abrirlo. El nebulizador consta de varias partes. Que os voy a enseñar una a una tranquilamente para que sepáis cuáles son. Uno es la largadera, ¿vale? O el cablecito que va conectado a la bomba. Bomba de aire. No os creéis otra cosa. Esto va conectado, ¿vale? Va unido al paciente. Es una mascarilla. Luego tenemos la parte más importante, el del nebulizador, que es este aparato de aquí, ¿vale? Es una válvula. Y esto lo que se encarga es de nebulizar la medicación que le pongamos dentro. Hay muchas marcas diferentes de válvula, ¿vale? Pero yo voy a explicar esta de aquí. Esta consta de varias partes. La desenroscamos y le quitamos la parte verde. Esta parte verde va unida a la mascarilla. Ahora lo pondremos para que lo veáis, ¿vale? Vamos a dejarla aquí apartada ahora. Luego tiene como una especie de pieza plástica adentro. Que esta pieza tenemos que dejársela porque esto es lo que va a nebulizar la medicación con el suero. ¿Veis que tiene ahí como un asta? Pues se la ponemos ahí. Deja. Y esta parte de aquí, esta parte de aquí es la que va unida a la largadera. Por aquí abajo. Te he explicado las partes y ahora vamos a montarlo todo y cargarlo, ¿vale? Bien. Antes de nada vamos a echar la medicación en el depósito de aquí. ¿De acuerdo? Cogemos la medicación. En este caso vamos a cargar bromuro, diplotropio y salbutamol. Aquí podéis verlo. Estas son monodosis, es decir, va tal cual. Al nebulizador es muy fácil. Se pone directamente aquí, en el contenedor del nebulizador. Lo echamos todo sin contaminar mucho, tocando lo menos posible. Ahora cogeremos la jeringuilla y la uniremos a la aguja. Aguja de carga, ¿vale? Gordita. Ahí se ve que gordita. Abrimos el suero fisiológico. Podéis utilizar cualquier contenedor de suero fisiológico. Eso sí que siempre esté estéril y bien, ¿vale? Lo abrimos. Quitamos el tapón de la aguja. Y con cuidado de no pincharnos, cogemos el suerecito fisiológico. Normalmente se utilizan unos 2 centímetros cúbicos o 3, ¿vale? 3 mililitros en este caso. Con cuidado, ¿vale? Quitaremos y retiraremos la aguja. Esto que voy a hacer yo no se suele hacer. Siempre se utiliza un aparato contenedor especial donde se pone la aguja y se tira. Como yo no tengo aquí, lo voy a hacer con mucho cuidado. Ya tenemos el suero fisiológico. Pues lo mezclamos con el medicamento en el contenedor del nebulizador. Lo echamos ahí con cuidado. Y lo dejamos aquí. Os estaréis preguntando, ¿por qué mezclo la medicación con suero fisiológico? Esto lo hago para que cuando la medicación se nebulice, ¿vale? Si no le echo suero fisiológico, se nebuliza muy rápido. Y la concentración de medicamento es mucho mayor. Entonces puede que al paciente no le llegue todo. Así que se mezcla con un poco de suero fisiológico para que se diluya bien y la nebulización sea más larga. Entonces nos aseguramos de que la medicación le llegue en más cantidad al paciente. Ahora que hemos cargado la medicación, vamos a proceder a montar todo el nebulizador. En primer lugar, cogemos la alargadera. Le quitamos el papelito este de aquí. Y como veis, los dos extremos en este caso son iguales. Así que era igual el que unamos a la mascarilla y el que unamos a la bomba. Yo en este caso voy a coger este extremo y con cuidado de no derramar nada, lo pongo aquí abajo. Hago un poco de presión y se une por debajo del contenedor del nebulizador. Ahora cogemos la pieza para tapar el contenedor. En este caso va enroscada. Metemos ahí y enroscamos. Y aquí arriba va la mascarilla. Tener cuidado de no derramar nada de medicación, ¿vale? Hacemos presión. Ahí va. Que esté bien sujeto todo. Y ya tenemos lo que es el sistema de nebulización cargado y montado listo para poner en el paciente. Ahora vamos a proceder a poner al paciente el nebulizador que ya hemos cargado y montado previamente. En este caso, como no tenemos bombona de oxígeno y es un domicilio, la paciente tiene aquí un nebulizador automático, ¿vale? Que es eléctrico, en el que sale indirectamente ya 6 litros de oxígeno por minuto. Pero esta bomba automática es muy fácil de usar. Aquí utilizaremos la casita para limpiar un poco la boquilla de la bomba automática. Y ahora el nebulizador lo tengo aquí cargado. Pues lo que tengo que hacer simplemente es unirlo a este saliente de aquí, a la boca de la bomba. Unirlo fácilmente y ahora ponerle al paciente la mascarilla y encender. Aquí tenemos a nuestra paciente, ¿vale? Que es mi abuela. Hola abuela. Hola. Mi abuela es asosmática, así que ella todos los días necesita nebulización. Ebromuro, dipratropio y esalbutamol, el que os hemos enseñado antes. Tú ya sabes cómo se pone esto, ¿verdad? Colócatelo bien con la gomilla, por favor. Venga, colócatelo con la gomilla. Mira, así, muy bien. Enseña a todo el mundo cómo se ha aprendido después de tanto tiempo a ponerte nebulización. Colócatelo bien, ¿vale? Como todo el mundo tenemos tamaños de cabeza diferente, aquí tenemos para ajustar los cordones, ¿vale? Ahí ya le está bien. Bien, ahora vamos a proceder a encender la máquina. Esta máquina es muy ruidosa, ya os daréis cuenta. Le encendemos la máquina. Y ahora mira cómo se nota el humo de la medicación. Hay que decirle al paciente que respire profundamente. Abuela, respira profundamente. Muy bien. Con normalidad, ¿vale? Que llegue bien a los pulmones. ¿Veis el humo? Eso significa que la nebulización es correcta. Cuando el paciente termine, lo que tenemos que hacer es decirle que se enjuague la boca con un poco de suero o enjuague vocal, ya que puede provocar hongos, ¿vale? Y con esto ya hemos terminado el vídeo de nebulización. Espero que hayáis aprendido mucho. Suscribidos al canal. Dejad en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Yo lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Gracias por vernos. Gracias por vernos.